Hola amigos de TopGamers, mi nombre es Rainer Polo, estamos en la empresa LaptopHenix, a continuación les vamos a presentar la nueva serie de MouseRacer. Y esta semana queremos presentarle el MouseRacer Ouroboros Elite Modelo Gaming UCB Black. Es un mouse a nivel mundial reconocido como una de las mejores creaciones para gamers. Por supuesto, resalta a la vista el diseño ergonómico al bidiestro. Tiene dos modos de uso, con cable o inalámbrico. También tiene el sensor 4G de 8200 dpi, trabaja en láser y un sensor óptico. El tiempo de respuesta ultra poling de 1000 Hz, 1 milisegundo, hasta 200 pulgadas por segundo en aceleración de 50 G. Y recuerden, estos y muchos más productos de Razer lo pueden encontrar en la empresa LaptopHenix Importsac. Estamos ubicados en calle Octavio Muñoz Nájar, 223 Compu Plaza Arequipa. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.laptophenix.com Y hacemos despachos también a nivel nacional.